El secreto de los cofres. Episodio décimo. ¿Cuándo vinieron? Así como nuestros antepasados estuvieron en este lugar, ¿habrá otros sitios en América donde pudieron llegar? Preguntó. En el sur, en la Patagonia Argentina, concretamente en el Golfo de San Matías, se encontró hace unos años una meseta en la costa, a la que llamaron el Fuerte. Según los investigadores, pudiera corresponder a una fortaleza templaria. Los hallazgos revelaron una piedra de granito con una cruz de brazos iguales tallada en bajo relieve. El material cartográfico es uno de los mayores sustentos de esta hipótesis. En un atlas editado en 1865 por Martín de Musi, un cartógrafo contratado por el gobierno de la época, se hace referencia al Fuerte como el Fuerte Antiguo Abandonado. En otros seis mapas de la época, se marca este sitio como una fortaleza. Fray Diego Durán, en su obra titulada Historia de los Indios de Nueva España e Islas de Tierra Firme, escrita en el siglo XVI, relata que en estas tierras existió una orden de caballeros que según sus palabras, profesaban milicia, todos eran hijos de caballeros, tenían sus templos y prelados a quienes obedecían. Permítanme contarles una historia muy interesante acerca de un personaje llamado Chimalpaín, quien vivió a finales del siglo XVI, descendiente de indígenas chichimecas del centro de México y perteneciente a la nobleza. Este individuo, cuyo nombre cristiano era Domingo Francisco de San Antón Muñón, fue un importante historiador de su pueblo. Escribió que unos hombres llamados Tecpantlacas, cruzaron el gran mar y desembarcaron en el Golfo de México para establecerse en 1299 a orillas del lago Chalco. Se cree que estos hombres no eran otros que caballeros templarios. Aquí aparece un interesante personaje, el príncipe escocés Henry Sinclair, varón de Rosling, quien con el apoyo financiero de los templarios armó una flota de 12 navíos para hacer una travesía que los llevó al nuevo mundo. La fecha es anterior a 1400, porque fue asesinado ese año después de haber regresado de su viaje. Esto explicaría la causa por la cual los diseñadores de la famosa capilla de Rosling tallaron en sus muros mazorcas de maíz y plantas de aloe vera, desconocidas entonces en las tierras escocesas. La leyenda cuenta cómo exploraron en América tierras de Nueva Escocia y Nueva Inglaterra. La tumba de uno de sus caballeros yace hoy en día en Westford, Massachusetts.